Música Música Este programa de rutas ha sido una invención de promover el matrimonio histórico y cultural del Tornillo que normalmente se piensa que es el primer marrita en la iglesia pero sin embargo los pueblos de la provincia de Serilla tienen muchísima historia muchas veces estudiamos la historia en mayúsculas y no creemos que no pertenecemos a ella pero sí, aquí hemos conocido en el Tornillo muchos acontecimientos históricos que hoy vamos a ver entonces si tenéis alguna duda me preguntáis si tenéis algún comentario historias que conozcáis pues genial, sería estupendo que podamos compartir todas las historias que conozcamos y bueno empezamos, vamos a ir viendo por la carretera y la primera parada es el ayuntamiento que nos ayudan a entender un poco el origen de nuestro ayuntamiento pero me gustaría que nos dieramos cuenta la historia de la historia que ha venido a leer ¿podemos hablar propiamente de la historia cuando tenemos documentos no escritos que nos permiten poder contrarrestar todo lo más a las historias? por supuesto, en el ronquillo han ocurrido muchas historias que han pasado de forma oral que también la vamos a comentar hoy pero en la primera parada quería que supiéramos que el ronquillo con su origen documental, su origen administrativo esta primera acta del ronquillo es en 1820 hasta antes de esa fecha el ronquillo pertenecía a Santolalla primero a Santolalla Izufre y luego a Santolalla pero en 1817 el hermano hasta ese momento y venía porque ellos en ese momento piensan que el ronquillo merece la independencia provincial y el ronquillo de la provincia de Sevilla y durante la junta vamos a darnos cuenta por qué por qué en 1817 22 vecinos se reúnen y piensan buenos días que merecen esa independencia pues vamos a conocerlo durante la junta de hoy no solamente el origen administrativo documental sino también nuestro origen simbólico porque aquí es una bola que lleva poblada nunca hemos dicho mucho masivo entonces continuamos pero vamos a pasar por la calle de la iglesia y vamos a hacer una pequeña parada en la calle del cine vamos aquí tenemos el nombre del mercado y el ronquillo luego entenderemos por qué fue tan importante para nuestra independencia administrativa pero también para nuestro archivo local que fue notario y es privado entonces hasta ese momento el archivo se pudo completar gracias a él y en esta calle también como curiosidad no es leyenda sino que es historia donde veis la antigua oficina de turismo ahí teníamos la cárcel ahí estaba la cárcel ahí estaba la cárcel del ronquillo hasta hace muy pocos años realmente en el año 50 o 60 todavía se aprisionaba personas ahí ¿vale? Manolo me contaba que el gatillo arrestó a varios niños que estaban jugando en el carril cuando yo diga el carril es la carretera originariamente como le hemos llamado siempre los ranquilleras y los ronquilleros el carril pues unos niños estaban jugando por ahí y quiso darle un escarmiento y los metió en la cárcel pero cuando vio a las madres bajar por el carril buscando a los niños los tuvo que soltar rápidamente pero tiene fama tiene fama el gatillo si no que se lo digan a Manolo el escritor que a él lo arrestó esa mañana vamos a hacer una pequeña parada si os parece porque creo que merece la pena por lo que está bastante deteriorado es una pena pero este edificio fue el edificio fue el edificio yo me gustaría que pensáramos en el entretenimiento ¿no? y en la cultura de la época del siglo pasado y de otros siglos atrás ahora todo el mundo nos vamos a Sevilla ¿no? o a las ciudades grandes para divertirnos pero en los pueblos también también había mucha cultura y mucho entretenimiento en el caso del cine pues era muy curioso lo bueno también a las peques porque las películas tenían cinco descansos porque las películas eran cinco rollos y entonces había cinco descansos en la película en la que por supuesto jugaban, se entretenían hablaban entre ellos y estaba la zona había una primera planta en la esquina estaba la zona de Morrearse me cuenta la leyenda y y cuenta también por supuesto bueno las personas que llevaban este cine eran Florentino y su hija Sinforosa que la tienda estaba en la esquina de nuestra piscina y ahí ponía la cartelera arriba era era muy bonito era se recuerda mucho en el pueblo por eso quería comentarlo hubo una anécdota que me contaba mi abuelo que claro los rollos de película daba mucha era muy peligroso tenía peligro de incendio y más en aquella época pues fue muy curioso que un día salió ardiendo el rollo claro y Florentino salió delante de todo el mundo y dijo bueno pues no podemos ver la película pero os voy a contar final entonces todo el pueblo recuerda a Florentino contando el final de la película como una situación super graciosa entonces quería recordar Florentino a Sinforosa porque fue parte del del entretenimiento semanal prácticamente el único que teníamos en el pueblo por supuesto también el fútbol muy importante en la época igual que hoy en día y por supuesto también los toros que ahora vamos a ir a la plaza que era uno de los lugares os voy a hacer algunas fotos en el libro todo lo que cuento hoy está basado en los libros de Manuel Díaz Forero nuestro que si queréis algún ejemplar lo tenemos en la oficina y aquí tiene memoria fotográfica en la que aparecen las fotos de los de los toros por ejemplo que lo montaban en la plaza a la que vamos a ir a continuación continuamos gracias a Isabel que quería nombrar la adema porque hace poco que nos ha dejado gracias Isabel y a sus antepasados entre las otras cosas que se mantienen con su arquitectura original no desde la venta del ronco en realidad nunca fue la venta del ronco fue la venta del ronquillo siempre fue la palabra ronquillo es curioso como claro como lo usamos de diminutivo en Andalucía en Sevilla hacemos el cuyo de muchas cosas con un ascenso cariñoso pero bueno las historias que vamos a contar ahora aquí son historias de nuestro origen simbólico aunque también tenemos documentación de como voy a comentar la primera vez que se nombra el ronquillo por escrito pero en realidad la casa cuentan los testimonios orales leyendas que en realidad la venta del ronquillo era mucho más grande no era solo esta casa gracias a Isabel se mantiene pero en realidad deberían haber sido toda esta zona de atrás los patios de dos y tres casas más a la izquierda los testimonios cuentan eso y Manolo en su libro se pregunta el ronquillo un lugar o un personaje que da nombre a que siempre el huevo o la gallina quien fue el primero el fundador de la venta o el lugar el ronquillo bueno os voy a contar un poco más o menos pero tenemos los documentos que tenemos sobre todo del apellido primero vamos a hablar del apellido el apellido su origen es en Arevalo Ávila los primeros ronquillos son de Ávila que pasa que salió lo conocemos sobre todo este apellido además de por la documentación civil es decir por las herencias y demás pero sobre todo se le conoce por un libro de José Zorrilla el famoso dramaturgo español que en el siglo XVIII escribió una obra que se llama Alcalde Rodrigo Ronquillo entonces en el siglo XVIII XVII y XVIII se le conocía como el demonio de Valladolid en la que no tuvimos mucha suerte y incluso nuestro apellido es de una persona por lo visto muy malvada pero lo que sí es interesante durante estos últimos siglos siempre se ha pensado que el dueño de la venta del ronquillo era familia de este Rodrigo Ronquillo que estaba emparentado con Ávila pero ahora gracias a Manolo sabemos que el lugar era más antiguo que el propio Rodrigo Ronquillo y os veo en 1818 en febrero el alcalde de Santolalla en el 1818 hace un informe a petición real relacionado con la aldea del ronquillo todavía el ronquillo pertenecía a Santolalla ¿no? y decía él que a pesar del incendio del archivo local siete años antes desde luego hablaremos José Domínguez el alcalde peráneo de la zona decía que algunos dicen que se llama ronquillo por estar en unos prados llamados ronquillos torteros quería contaros también como leyendas historias como yo soy filóloga me gusta mucho la lengua y la literatura no lo puedo evitar soy una comelibros pues los apellidos es una cosa muy curiosa porque antes hasta antes del siglo XVII los apellidos no se transmitían de Padejaí entonces no sabéis para pensar que algunos apellidos son como por ejemplo con el aspecto físico ¿no? rojo, delgado en el pueblo hay muchos gordos de apellidos también tenemos por la forma de ser mañero valiente bueno también o incluso relacionados con el campo ¿no? en el pueblo muchos ¿no? huertas frutos retaminos entonces todos esos apellidos se han ido transmitiendo y en el caso del ronquillo lo más natural diríamos históricamente hablando lo más factible sería que el lugar se llamara el ronquillo que estos prados se llamaran ronquillo y fuera el lugar el que le diera el nombre al fundador de la venta ¿no? entonces seguramente este lugar este lugar es mucho más antiguo que el nombre nuestro ¿no? este es nuestro el origen nuestro epónimo ¿no? el origen de nuestro nombre y quería deciros que la primera vez que se nombra el ronquillo por escrito fue en una lo que antes lo que más se escribía antes ¿no? que era cuántos tributos de famegas de trigo por ejemplo tenemos que darle a la iglesia de Santolaya pues todo eso estaba por escrito lo tengo aquí para enseñarlo para luego lo enseñar si os apetece en 1431 en 1431 se habla del ronquillo como zona que tributaba que tributaba a Santolaya y a Zufre ¿no? Hillo es muy curioso ¿no? el final Hillo es muy difícil y aquí además en el ronquillo hay muchas zonas el molinillo el campillo la palmetilla en Sevilla en general vais a encontrar mucho el diminutivo Hillo pero particularmente en el ronquillo más bueno vamos a ver un segundo el nombre de esta calle y vamos a bajar por el camino de la fuente ¿no? 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 si genial superprecioso si, si, si además como hicimos claro como hicimos la parada anterior si es un yunque y es un yunque de 1905 lo hicieron en Barcelona el yunque de hecho lo hizo una 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 fragua que se apellidaba Ferrer aquí en el ronquillo es muy famoso también el apellido Ferrer que viene de Barcelona ese apellido viene de de Cataluña y esto en realidad siempre fue una venta pero luego a principios del siglo también el dueño de la casa era herrero trabajaba con los hierros y además trabajaba de todo no era solo herrero pero como este camino lleva hasta la lo que es la ribera de de Huelva había mucho camino mucho caminante pasaban muchas personas aunque parezca mentira y entonces obviamente el transporte eran animales ¿no? entonces el yunque lo tenía él para las personas que lo necesitaran es como un yunque público ¿no? lo tenía ahí para las personas que necesitaran con sus bestias cruzar hasta la ribera y que no tuviera que pararse mucho ¿no? sino que fuera como el tronquillo es ¿no? un alto en el camino es muy bonito sí es muy bonito Catona Dolores la Cortona quiero decir su nombre con el dedo Dolores colgados de camino además son apellidos muy comunes para nosotros en el tronquillo ¿no? nació en 1885 y murió en 1965 más o menos a mitad del siglo pasado ¿vale? su figura para mí creo hoy además de este mes el mes de marzo el mes de la mujer me interesaba también hablar mucho de mujeres porque obviamente no solo el dueño de la venta el fundador de la venta y otros hombres de los que vamos a hablar después no solamente los hombres han sido protagonistas de nuestra historia nosotras también hemos sido protagonistas de nuestra propia historia así que vamos a recordar el nombre y continuamos para el camino de la fuente para dar honor a nuestros antepasados el nombre de la señora la matrona y la cortona que ayuda a tener niños a la cuarentena y esta persona es que los niños ya saben el nombre y ocho consejos ya entenderéis por su y continuamos nos encontramos en conmemoración no histórica a el mayor trabajo el más difícil el más duro y el gratuito el que nadie ha pagado en la vida que es el trabajo nuestro la fotografía es maravillosa hay muchas fotografías hay varias fotografías de las mujeres pero hay que ser fieles a la verdad histórica y vamos a decir que esta fuente está muy bonita para recordarla por supuesto por supuesto no hay suficientes monumentos para recordarla lo que se merece pero la verdad es que no se la da la fuente por eso se llama el camino de la fuente la fuente estaba según mi abuela en esta zona si alguno de pequeño la habéis visto me corregí porque yo la verdad que no cuento de lo que me han contado era una zona incluso un poco claro salía la fuente y había una zona como un estrado me decía mi abuela como alrededor de unas escaleras y allí se sentaban las mujeres y bebían agua potable recogían agua potable de la fuente pero ahí no se lavaba vale era muy interesante me contaba mi abuela porque se sentaban alrededor del agua y bueno cantando bailando jugando pasaban las horas y ahí se contaban lo más grande efectivamente ahí es donde se es efectivamente las mujeres lavaban el chorro de Cantarrán en Cantarrán había un chorro de agua además no se secaba casi nunca era así y allí también hay un preparatorio como este y aquí mismo hay un preparatorio más y antes me preguntaba tú claro cómo lavaban las mujeres hay que ver claro porque ahora lo metemos en la lavadora y sale perfecto una hora o menos de una hora y está ya limpio pero las mujeres os voy a contar un día ponían a solear la ropa eso era muy importante la colada tenía sus pasos no era lavar y secar tenía su proceso y sobre todo soleado que era poner la ropa al sol con jabón natural se ponía al sol durante un día luego el día siguiente la lavaban y luego el día siguiente la secaban tres días tardaban en lavar la ropa y luego otra para el colo y con eso se vivía estupendamente bien así que yo creo que es una buena historia para recordarnos de dónde venimos y bueno dos mujeres que tenía que mencionar hoy primero porque los libros de historia la mayoría de las veces no aparecen pero sí existían sí existieron lo que pasa es que no las vimos ese es el problema Dolores la cortona esta mujer como he dicho antes holgado retamino trajo al mundo a más de una generación de ronquilleros a más de una generación ayudó en los temas del parto con las mujeres y fíjate como decía una profesora que dijo Carmen si la reina moría de paso imagínate la puerta de la calle claro al cuarto sexto se sentía moría entonces la cortona aprendió el oficio de su padre que había estado en la guerra de Cuba y había trabajado como médico en la guerra y como enfermero y se hizo famoso por ser muy bueno por ser muy rápido y muy bueno por eso le llamaron el cortón y a su hija la cortona qué curioso que es sí sí es súper curioso además yo pensaba que se matrona cortona claro yo también lo pensé igual de los cordones yo también claro pues le venía de su padre y bueno cuando volvieron de Cuba por no mentiros no vivieron en el pueblo sino aprendió el asficio de su padre y se establecieron en las minas de Río Tinto fue ahí donde se hizo famoso por las amputadas claro los mineros obviamente tenían muchas necesidades de urgencia y también las mujeres por supuesto pues entre los dos hacían de parteros matrona parteros y y y y ella lo aprendió todo de su padre y luego otra historia que no podía evitar contarla primero primero por mi porque es personal es de mi familia pero segundo porque la descubrí hace pocos años y creo que es digno de aparecer en un libro de Manuel pero que ya se encuentra en un libro eh alegría alegría a la cosaria la mujer de Manuel Manel el terrón osea imaginaros si bebía el pobre la hay que ser justo a la historia no? era Manuel el terrón porque lo chupaba todo eh una vida muy dura como la de muchas mujeres de aquella época eh sobrevivió pues a todo al final del siglo porque nació en el 70 o 80 del siglo del siglo 19 1870 en el siglo 80 era la abuela de mi abuelo ella se llamaba alegría yo me llamo Carmen alegría por ella y mi abuela recuerda cuando era joven que se iba muy pequeña se iba con el coche a Sevilla a los mecaillos ella recordaba como los mecaillos cuando fue creciendo se fue dando cuenta de que su abuela era cosaria que que creéis que fuese cosaria que suena? cosaria de cosas de cosas efectivamente yo no lo supe y tú lo sabías la primera le dije a mi abuela cosaria que es abuela y mi abuela me dijo chiquilla pues que vende cosas que va a ser y tratar abuela en aquella época ahora claro por eso lo cuento cuando lo sepáis eh la cantidad de racionamiento todos los víveres básicos se medían ¿no? y por supuesto tenías que tener una hoja para poder comprar leche o para poder comprar pan o para poder comprar café y claro a otros productos prohibidos pues mi tatarabuela se hizo una faja y se metía el café y el tabaco y me dio las chupietas pequeñas a Sevilla como era mujer no la no la cacheaban y entonces iba y venía el pueblo llevando y y trayendo cosas exacto 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 y ya estaba hasta huilada o sea que me hice cuenta que había chupietas pero me creímos hace 60 años que ella era muy buenísima claro y fíjate está sola en un coche con su vieta en Sevilla café de esto lo otro y fíjate o sea que increíble yo creo que una película mínimo se merece alegría la cosaria y bueno subimos para arriba además hace mucho un poquillo de frío aquí abajo la parroquia es una iglesia sí 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 es una iglesia parroquia de Nino Salvador es nuestro patrón es nuestro santo la iglesia se construyó a mi edad del siglo XVIII y ha tenido tres remodelaciones una de ellas la que voy a explicar ahora tristemente tenemos que irnos al pasado al 5 de febrero al triste 5 de febrero de 1811 ¿vale? en 1810 que es las trompas francesas llegaron a Sevilla conquistaron Sevilla y el duque mariscal subieron de Sevilla una vez conquistada Sevilla subieron hacia el norte fue un poco contradictorio los milicianos pensaban que iban a ir conquistando de norte a sur pero sin embargo conquistaron Sevilla y Cádiz subieron hacia el norte entonces para no equivocarme es muy chulés el 5 de febrero de 1810 llegaron como contaban los franceses con un ejército enorme tan enorme que llegaron de aquí a la hora de las patadas estamos hablando de 20.000 soldados 6.000 caballos cañones el cura y otros hombres del pueblo habían pensado se fueron todos los hombres cuando vieron llegar a los cañones y a las tropas todos los hombres se fueron del pueblo dejaron a las mujeres y a los niños para que se en la iglesia y en las zonas más protegidas ellos pensaban que la iglesia la iban a respetar claro pero no fue el caso no no costó documentación de ninguna persona fallecida o asesinada en aquel momento pero seguramente tuvo que ocurrir es leyenda pero debió de haber ocurrido porque fue un acontecimiento muy trágico que continuó y os sigo contando los cañonazos fue una escena apocalíptica apocalíptica porque además robaron los vasos del templo cortaron los árboles se llevaron la yunta de los bueyes o sea hicieron de verdad una masacre ya no solamente física sino ya os digo o sea hasta las ventanas los hierros de las casas se los llevaron o sea fue una una y quemaron los documentos de lo que hablamos antes del archivo local de lo que era el cabildo la escribanía del cabildo lo que los pocos documentos que había hasta ese momento se destruyeron por eso no tenemos documentos más antiguos de 1810 en el pueblo es por esa razón luego luego obviamente pensaron los milicianos las personas que vieron esto nuestros paisanos pues como dice Manolo venganza exclamó un pulmón ronquillero claro la venganza y pensar la manera de poder vengarse de los franceses fue el pensamiento de muchos de nuestros paisanos y tuvieron la oportunidad al año del bombardeo en 1811 pasó por aquí claro conquistaron Badajoz el duque de Dalmacia conquista Badajoz y cuando vas hacia Sevilla él llega a Sevilla unos días después de la conquista y se da cuenta de que la noticia de que habían conquistado Badajoz no había llegado a Sevilla alguien había interceptado el correo francés y alguien había interceptado el correo y nadie sabía que había pasado antiguamente el correo como hoy el WhatsApp incluso más exigente todavía tenía un sistema de postas y de salvaconductos el postillón francés iba con la carta de la toma de Badajoz y en cada pueblo el alcalde iba firmando y la última firma era de mucho entonces llegaron al pueblo y se los dientes de la Guardia de los Ángeles no van a hacerse así y y y y y y y el sistema de postas era infalible la última firma era de José Fernández vino vino en ese caso vinieron la comitiva francesa y llamaron al alcalde y al párroco del momento Nicolás se llamaba si no me equivoco Nicolás Gómez Antonio García Antonio García y eh llegaron eh días antes además ayer hizo un aniversario un día antes del día de San José eh los los investigaron los los interrogaron y interrogaron al postillón claro habían puesto a un niño para que acompañara al al correo francés ¿no? mandado por el alcalde este día se llamaba Juan Gómez Marín tenía 15 años también lo llamaron a declarar ninguno dijo nada ninguno dijo nada ¿no? todos callaron guardaron silencio pero con ese silencio pues les costó la vida ellos tres fueron condenados y el día de San José se lo llevaron de aquí o sea ayer hizo 210 años del suceso porque fue el día de San José de 1800 ¿no? 1802 1802 se llevaron al alcalde al cura y al niño y además se lo llevaron de la forma más cruel eh que os podéis imaginar se lo ataron a las colas de los caballos se lo llevaron a Sevilla atados nueve leguas de camino ahora lo hacemos en coche y nos parece un suspiro era nada de tiempo pero antiguamente se tardaba una hora entera de aquí a Sevilla era un día entero 24 horas de camino entonces en este caso eh además fueron de esa manera ¿no? los tres fueron condenados y solo dos asesinados ¿no? el cura el párroco fue perdonado por la gracia de la madre pero en este caso el alcalde y el niño eh sí fueron condenados estuvieron en la cárcel de la calle Sierra por lo que Sevilla y el cuaderno el cuaderno el cuaderno de aquí de ese mismo año y hace que estuvieron en la cárcel y los cuadernos como se condenaban en aquella época en la en la plaza de San Francisco detrás de la plaza de Sevilla en la esquina ponían el patítulo y ahí estaba el galón de la catedral de la catedral de la catedral interesante porque estaba enterrado en la catedral de San Francisco y los que habían enterado en el patio de los claras que era la zona de la fosa de la catedral o sea que si vais a la catedral recordad que allí están los tres sorpresos los dos recortados en este caso los culparon culpables de infidelidad al gobierno de la nación 200 años después Felipe VI a Manolo que se canteó con él contándole la historia nos dijo que que sí que fueron culpables pero de ser una villa heroica y leal ¿no? 200 años después la vida ¿no? quería contaros esta historia de resistencia ¿no? es uno de los hechos más trágicos de nuestra historia y pero en muchos pueblos se tiene mucho mucho conocimiento de esta historia sobre los franceses sobre las historias y en realidad nosotros creo que tenemos que hacer todavía mucho mucha cura de memoria tenemos que volver un poco intentar ver ¿no? a qué nos ha deparado la historia ¿no? porque además como decía contando la historia se hace historia así que bueno continuamos vamos a ir a la calle del encuentro y vamos a ver otra zona interesante para ver la iglesia era más pequeña originalmente que no era tan grande en la que construcción se amplió y de últimas a principios de siglo XX también la volvieron a a reedificar y esto es la el techamento yo bueno en la gincana hicimos un facsímil nos intentamos un poco porque claro es muy curioso ahora las letras son mecanorías fotografiadas y es muy fácil pero es interesante ver la letra de los documentos antiguos hay como te va a poner de barro pero decía la carta del alcalde el 4 de abril él decía hermano de mi alma ama y niña es muy interesante ver cómo se escribía en la época cómo se hablaba también estas son las últimas letras que pongo en un papel muero y no conozco la culpa que me han imputado pero así está Dios para pagar los muchos pecados con los que le he ofendido Joaquín de mis entrañas en adelante sujétate en tu genio sé más reservado hablando bien a todo el mundo no sea justicia niña y tendrás menos cuentas que dar a Dios pórtate con Martín y su familia como hermanos conociendo su hombría de familia perdón su hombría de bien y fidelidad que en el día está estuvo relajado cuidado con Rosalía y mi querido José tu hijo Martín Puntas y toda la familia y a todos como a mis hermanos y sobrinos los llevo en el alma quedarse con Dios hasta el valle de Josafat y encomendarme todos a Dios real cárcel de Sevilla a las 6 de la mañana quedándome 4 horas de vida abril 4 de 1800 increíble increíble por eso digo lo de Josafat me da la sensación de que era muy religiosa y que seguramente tuvo que tener antepasados y además que cuando empiezo a escribir también dicen las faltas que he cometido que he cometido que he cometido exacto si 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 es muy raro porque dicen en la carta en mi vida que me quedan 4 horas de vida escribir la carta 4 horas antes de que... fíjate fíjate creo que lo escribió 4 horas increíble ¿verdad? como es que tiene un papel y un papel y una pluma para escribir total vamos a una calle muy especial ¿no? que vamos a ir terminando vamos a parar en la siguiente el monumento más antiguo que tenemos en el pueblo es la ermita ¿no? y por qué ¿no? nos podríamos preguntar porque fue elegida tanto por los franceses como por los franquistas como puesto de vigilancia era la zona una zona muy alta del pueblo y entonces desde allí veían perfectamente todo entonces nunca sufrió ningún deterioro la ermita ¿no? y algo más que estamos comentando yo voy a decir bueno ahora me acordaré bueno esta es la calle del encuentro como ya hemos hablado el ronquillo pertenecía pero habíamos pensado en Santolalla ¿verdad? pero antes de eso esta calle dividía el pueblo en dos barrios que eran dos gobiernos diferentes en el ronquillo se da una una situación muy irónica ¿no? dos barrios dos gobiernos dos jurisdicciones municipales una rendía tributo a Santolalla y otra Azufre el pueblo se dividió en dos por el simple hecho porque originalmente había dos ventas la venta del ronquillo y la venta de Azufre entonces las dos se llamaban las del ronquillo pero una pertenecía a Azufre y otra a Santolalla entonces eso hizo que el pueblo estuviera dividiendo casi durante toda esa historia eh aunque en realidad no eran esos dos barrios llamados así aquí lo conocíamos como los del barbecho y los de los carreteros los que eran más a la carril a la carretera y los del barrio del barbecho ¿no? de la plaza eso sería lo más fiel a la realidad que yo por lo menos que al menos a mí me han contado ¿no? los barbecheros y los carreteros y para que no se lo olvide claro eran dos zonas esto hay que pensarlo eran dos zonas jurisdiccionales diferentes entonces a veces había problemas porque cuando la iglesia eh acogía a los ladrones de la otra zona no podían condenarles entonces las disputas sí que muchas veces iban de un lado a otro y no podían condenar de un lado al otro entonces eh ¿qué ocurrió? había una zona que eran los cuatro cantillos que según mi abuela está en la plaza en los cuatro hay una zona que son cuatro esquinas ¿no? pues ahí era como la zona neutral ahí se se hablaba pacíficamente se intentaban arreglar los conflictos la plaza ahí está se intentaban arreglar los conflictos para que no tuvieran que ir unos a Santolalla y otros a Azufres a arreglar el conflicto ¿no? entonces esta se llama la calle lo que más me gusta es que se llama del encuentro porque era así la gente cruzaba de un barrio a otro y no solamente había pleitos sino también había muchos encuentros muchas bodas muchas eh cuestiones eh Felipe VII como ya veis como ya sabéis ¿no? en 1820 la primera acta del ayuntamiento eh pero fue gracias a la constitución de Cádiz en 1812 ¿no? se firman las cortes de Cádiz firma la constitución y ahí se eliminan los eh señoríos jurisdiccionales cuando eso ocurre el ronquillo a los años eso pasó unos años antes a ser solo de Santolalla no de dos eh porque era un quebradero de cabeza para los alguaciles y para todo eh pasó a ser Santolalla y finalmente gracias a eh no puedo decir democracia porque luego volvió el absolutismo pero ese periodo de tiempo ¿no? primero democrático que además en 1812 Cádiz fue la primera constitución europea tenemos que decirlo pues gracias a esa constitución se pudo permitir que no fuera esto de ningún señorío ¿no? fue la fue realmente por eso la independencia del ronquillo y también por supuesto Felipe Felipe Fernando Felipe VII Fernando VII eh mandó una carta en la que eh daba las gracias al ronquillo por su lealtad a a la corona española ¿no? entonces pues la independencia del ronquillo para que lo entendamos fue en parte una casualidad histórica ¿no? tras la constitución de Cádiz pero también toda la existencia y el sentimiento de lucha que había tenido el ronquillo llegó hasta hasta el propio rey bueno entonces bueno continuamos esta es la calle del encuentro en el mirado del roero ¿vale? estamos en el mirado del roero y el roero viene de rodadero ¿vale? esta zona alta cuando la gente venía desde Huelva o atravesaba por esta zona todas las casas de Huelva robaban piedras ¿no? entonces decían ya viene alguien por el roero ya el roero ¿no? en la misma palabra ha pasado el tiempo ¿no? es una palabra en la que porque la huella de la historia ha dejado ¿no? su marca eh aquí han ocurrido muchísimas historias de migraciones muchísimas historias de exilios de represaliados de milicianos de familias que atravesaban ¿no? buscando desde Huelva desde las minas desde todos los embalses que se han construido siempre han sido un lugar de de paso ¿no? entonces es ejemplo ¿no? de nuestra memoria más antigua pero también más reciente porque también tenemos que decir que por esta zona eh huyeron muchos de nuestros aliados de la guerra civil ¿no? de nuestra guerra de nuestra triste guerra civil ¿no? eh en Sevilla eh el el general que más que bueno que todos conocemos es que hay podellanos ¿no? pero en la en la época en el 36 cuando entran en el ronquillo fue el 3 de agosto del en julio fue la sublevación y en agosto ya entraron en el ronquillo tanto en esta zona de Andalucía como en Badajoz tenemos que hablar tristemente pero es así de genocidio no hubo realmente una guerra una contienda de un bando y otro armado sino que realmente lo que hubo fue un genocidio ¿no? y queríaos hablar por supuesto de nombres de mujeres importantes y de hombres también que son ejemplos de nuestra memoria histórica ¿no? y que yo creo que contando como he dicho antes contando historias se hace historia eh eh Eipo de Llano en Sevilla eh cuando conquiste Sevilla luego tuvo dos dos objetivos claros ¿no? Badajoz y Madrid ¿no? claramente ¿no? y pues la ruta de la plata era la única forma la única manera de subir al norte o de bajar al sur es atravesar por el Ronquillo no hay otra manera de llegar a Cádiz desde el norte o de ir al norte desde el sur es de paso a Mirador el Ronquillo es un lugar de entre fronteras entre fronteras entre Huelva y Sevilla entre Andalucía y Extremadura incluso entre Europa y África pues también eh junto con Yahweh y Castellón Castellón Espinosa formaron un grupo militar monstruoso la verdad hubo mucho terror y mucha destrucción también quería contaros que el desembarco se llama así por el desembarco de los de los musulmanes de de aquella época ¿no? eh Franco convenció ¿no? a los marroquíes de una especie de guerra santa en España en esa época entonces vino un ejército marroquí que atravesó Andalucía y Extremadura y por eso se llama el desembarco por eso se llama desembarco porque ahí desembarcaron los camiones ¿vale? con todo el ejército militar eh pero toda esta historia de destrucción y la verdad historia triste pero quería decirla por que también eh afloró de nuevo el espíritu reverde de las guerrilleras y del guerrillero ¿no? eh los guerrilleros de la Sierra Morena ya sabéis ya no solamente contra los franceses sino eh en esta ocasión histórica eh su espíritu no les dejó estarse quietos eh un día antes cuando ya escucharon que venía el ejército bombardearon el puente de la minilla dijeron os suena ahora de hecho en Ucrania hace unas semanas ha ocurrido lo mismo un pueblo ha bombardeado el puente para que no pasara nada tristemente la historia se repite ¿no? eh quería hablar que uno de los que volaron en parte del puente Isidoro Retamino José Antonio García Navarro fueron mineros sabían cómo usar los explosivos entonces eh tuvieron ese labor ¿no? el ejército tardó solo doce horas bueno al menos algo tardó ¿no? eh pudieron usar base segura en esas doce horas y el dos de agosto el treinta y seis entraron en el cuadro de los primeros que apresaron fue el que los estaba sustituyendo de ese momento Pedro Fernández Álvarez eh y tenemos documentación por el libro de historias de fotografía de un reportero francés de un reportero francés si se llama Jean Desme lo siento voy a hablar de de Le Sinceon no sé autor de fotografías ¿vale? eh tanto él como un autor eh portugués eh tanto el portugués como el francés atravesaron Sevilla hasta Badajoz y fueron los que los únicos que nos han aportado documentación de la carcería que se hizo en esta zona si no no sabíamos nada tenemos fotos de la alcantarilla del hombre muerto tenemos fotos de muchas eh lugares eh fuera del pueblo ¿no? que gracias a este fotógrafo francés ¿no? tenemos fotografías eh las mujeres del ronquillo esto abordaron algunas mujeres en aquella época las mujeres del ronquillo son antifascistas y antiguerreras ponía y antiguerreras eh por esa por esta por este por este eslogan por esto que abordaron las mujeres eh de aquí ¿no? tuvieron que sufrir muchísimo ¿vale? no solamente los hombres sino las mujeres también combatieron eh el abuso bueno la pelaron y aquí vínculo de nuevo mi hijita de la abuela porque la pobre vivió muchas cosas era acosaria pero también tuvo que sufrir eh en sus propias carnes el pelado que se hacía a las mujeres en aquella época la rapaban la rapaban le dejaban un muño eh pequeño a modo de cresta como para borlarse mi abuela también ¿verdad mi abuela? mi abuela también ¿verdad mi abuela? ¿no? era fue un escarmiento público y la mayoría de las personas que lo perpetuaron fueron vecinos ¿no? ¿no? y si era gente del pueblo fueron las propias personas del pueblo y cogían a gente y cogían a los hombres y les pegaban palizas vamos que se le cargaban una paliza vamos que era gente del pueblo efectivamente fue una guerra civil desgraciadamente si era gente misma del pueblo claro claro lo mismo que pasó en muchas zonas de España de los dos bandos desgraciadamente efectivamente de los dos bandos el padre de mi padre mi abuelo si de mi padre nueve meses claro cuando falleció el padre se fue una paliza lo peor que hay en la guerra civil ya venía eh quería mencionar la de Guillena la 17 hermosa de Guillena aquí en el pueblo no tenemos una ¿no? una ciudadada que no tiene un hombre que no tenemos pero fuimos 28 28 asesinatos y y durante la posguerra también tuvimos unos 40 y algunos empresariados ¿vale? eh pero en Andalucía ¿no? en el pueblo 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 esa es la realidad histórica tenemos datos para comprobarlo o sea eso fue una realidad y en el pueblo que ya mencionamos el miliciano del tripa José Alfonso Marín muy importante en el pueblo eh fue muy interesante porque se fugó lo cogieron lo sentenciaron 30 años se volvió a fugar y de hecho se fugó por estos campos eh sobrevivió a la guerra y murió en el año 60 o sea que eh toda una historia de lucha ¿no? eh Luis Álvarez Rufo que es la famosa historia de aquí hay un conejo no sé si la habéis escuchado ahí en el pueblo se escondió y uno de los vecinos pues lo vio y lo lo delató diciendo aquí hay un conejo y por eso se vio y por último quería hablar también de otro ha repasado mío Basilio Basilio Mañero Huertas que huyó del pueblo con 24 años pero antes de huir dejó un libro escrito hizo una geografía pintoresca increíble física del ronquillo hizo una fisiología del ronquillo del suelo del clima era profesor era maestro pero éramos joven de 24 años pero murió heroicamente en la batalla del Ebro tenía que decirlo y por último la republicana Concepción Melchor Correa la primera mujer asesinada en el pueblo en esta época entonces hoy quería terminar con estas historias pero que nos vinculan mucho a hoy la verdad tristemente pero quería decir eso eran historias historias muy tristes pero también historias de lucha porque muchas veces en la vida las mismas las mismas batallas y las mismas batallas vemos también mucho amor el amor y el odio conviven de una manera muy muy controvertida pero están ahí y esta ruta por todas las personas que han formado parte de nuestra historia de nuestra historia triste y de nuestra historia alegre también así que bueno si queréis decir algo o contar alguna cuestión alguna pregunta muchas gracias muchas gracias vamos a bajar por aquí si podemos ver las fotos claro no 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 Gracias por ver el video